Es el fantasma del coracón. Desde entonces a mí no me ha pasado nada más raro en mi vida. Así de puntillitas, con mucho cuidado, porque no quería que me escucharan. ¡Otra vez se me ponen los perros! ¡Buenas mis reyes! Es que hace un montón que no aparezco por aquí. Estoy como súper extrañada de estar haciendo este vídeo, de mirar a la cámara. Y es que estoy como... no sé. Como que no me hago con la cámara, no. ¿Por qué estoy aquí? A ver, ¿por qué estoy aquí? Porque hace poco hemos llegado a 800 suscriptores. Y eso que yo apenas... bueno, no he estado activa en el canal. Y he pensado que por lo menos os merecéis un vídeo después de tanto tiempo para haceros saber que sigo viva. Que estoy aquí, que la familia está bien, que estamos todos bien, ¿vale? Que la vida ha seguido, hemos hecho otras cosas. Que luego os contaré una de ellas. Y nada, entonces he querido celebrar un poco estos 800 suscriptores pues haciendo un vídeo un poco con el tema de Halloween y tal. Un vídeo sobre un storytime... De algo que me pasó a mí. Hace muchos, muchos, muchos años. Y es algo que me da un poco de vergüenza contarlo, pero también quiero compartirlo. Que os vais a quedar un poco como diciendo... Esto que me está contando es verdad. Sí, me pasó. Me pasó y todavía a día de hoy no sé qué fue. Poneos en situación. Yo tendría... No sé si me había mudado a Malar. Creo que sí. O sea, que a lo mejor podía tener 15, 16 años. ¿Vale? Plena adolescencia. Mi hermana pues tendría eso 13 años, ¿no? También entraba en la adolescencia. Y éramos dos adolescentes que nos íbamos una semanita con mi padre a Madrid. ¿Vale? A su casa. Porque no sé si lo sabéis, pero mis padres están separados. Entonces, al mudarnos a Malar, pues había temporadas que nos íbamos con mi padre. De vacaciones. El caso es que la casa de mi padre, imaginaos en un pueblo de Madrid, ¿vale? En la sierra. Una casita antigua, de estas típicas de piedra. Bastante antigua. Yo no sé cuántos años tendría esa casa. Creo que fue la primera noche. Nos fuimos a dormir. ¿Vale? Nosotros habíamos estado muchas veces en esa casa y no había pasado nunca nada. Si hoy escuchábamos algo, solía ser el gato. Mi hermana y yo dormíamos en una litera. Y yo dormía arriba y ella abajo. En medio de la noche, me despierta un ruido. Es que me está dando hasta cosa contarlo, porque... No os doy, diréis... Tachalá. Yo escuché como alguien abajo, porque tenía dos plantas la casa. Alguien en la planta de abajo. Abría el... Pero es que además se escuchaba tan claro que yo en ese momento no pensé que fuera un fantasma ni nada de esas cosas. No, o sea, no. Lo primero que piensas es que es una persona. Y eso es lo que más te asusta. Yo escuché como alguien abría el cajón de los cubiertos. No sé si en vuestra casa os pasa, pero cuando estos cajones están sueltos, que cuando lo abres con fuerza, todos los cubiertos del cajón suenan... Y suenan como si chocaban unos con otros. Pues escuché perfectamente como alguien abrió un cajón. El cajón de los cubiertos. Sonaban todos los cubiertos. Cogían un vaso. Porque tú sabes como suena el armario. Tú sabes como suena cuando alguien pone un vaso en la encimera. Y tú sabes como alguien... Como suena cuando alguien le da vueltas con una cuchara a un vaso. Cloc, 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 cloc. Mira, se me están poniendo los pelos de punta, tío. Yo escuché como alguien movía. Cloc, 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 cloc. Un vaso, como si se estuvieran haciendo algo en un vaso. Y luego escuchaba como alguien iba al salón y se tiraba en el sofá. O sea, imaginaos la casa estaba todo apagado. Mi padre estaba en la cama. Era en mitad de la noche. Aquello me acojonó. Porque lo primero que piensas es... Es un ladrón. Pero claro, ¿un ladrón qué hace cogiéndose un vaso con la cuchara? Es que no tiene sentido. El caso es que yo me levanté. Creo que primero avisé a mi hermana. Porque evidentemente es la que está más cerca. Y quería saber si ella también lo había escuchado. Mi hermana creo que estaba dormida y no había escuchado nada. Entonces la medio desperté. Mi hermana no hizo mucho caso. Y me fui a la habitación de mi padre. Así de puntillitas, con mucho cuidado. Porque no quería que me escucharan. Y le llamé. ¿No? Dándole en la pierna. No me acuerdo muy bien. Pero le intenté despertar. Y entonces mi padre se despertó así como diciendo. ¿Esto qué es? ¿Quién me está despertando hasta ahora? Y entonces pues yo le susurré. ¿He escuchado algo abajo? ¿He escuchado a alguien abajo? Entonces mi padre pues... Yo creo que un poco cabreado. Yo creo que estaba un poco cabreado como diciendo. Se te va la olla. Está todo cerrado, ¿sabes? No... Pero claro, el bajó. El bajó a comprobarlo. Me parece que encendió las luces. Miró. Yo estaba arriba temblando. Y cuando subió me dijo. No hay nada, Paula. La puerta está cerrada. Cuando ya ves como la cerré. Y no hay nadie. Y yo. Vale, pero yo he escuchado algo. O sea, estoy segurísima. Que he escuchado a alguien. Total. ¿Qué pasaron de mí? Se fue todo el mundo a dormir. Y yo me fui a dormir. Acabó un rato. Vuelvo a escuchar. Como alguien caminando. Moviendo cosas. Moviendo cosas de la mesa. De abajo. Volviéndose a sentar en el sofá. O sea, lo que era el acto de la cuchara con el vaso. Que yo lo llamaba el fantasma del colacao. Es el fantasma del colacao. No lo volví a escuchar. ¿No? En aquella noche. Llamé a mi hermana. Y mi hermana me dijo que sí que lo escuchaba. Pero mi hermana es que pasa estas cosas tranquilo. O sea, mi hermana. No sé. A mi hermana las cosas no le dan miedo. Pasa de todo. Y creo que dormí con ella. Creo que dije. Hazme un hueco. Que yo no puedo dormir así escuchando esto. Entonces al día siguiente. Por la noche. Mirad es que me queda 12% de batería. Es que esto se me va a acabar. Pero bueno, yo lo voy a contar rápido. Al día siguiente. En medio de la noche. Plao. Volví a escuchar como se abría el cajón de los cubiertos. Volví a escuchar como alguien ponía un vaso. Y con una cuchara. Cloc, 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 cloc. Otra vez se me pone un perro de la gente. Sobre todo porque tú dices. Una noche. Te puede pasar que a lo mejor. Yo qué sé. Estabas como medio soñando. ¿Sabes? Porque a veces pasa. Que los sueños se te quedan como mezclados con la realidad. Y te despiertas y parece que estás todavía como soñando, ¿no? Pero no. No te puede pasar una segunda vez. Eso ya es raro. O sea, eso ya es que es real. Es que hay algo ahí. ¿Qué pasa? Que ya una segunda vez yo no iba a llamar a mi padre. Porque... Porque no. Porque mi padre iba a pensar que... Que te dejes de dar tonterías. Que dejes de despertarme. Y yo decía. Y esto ya no es una persona. Esto no sé qué es. Pero no es una persona. Y no eran los vecinos. Os puedo asegurar que no eran los vecinos. Cuando algo se escucha en tu propia casa. Lo sabes. O sea, no hay un atisbo de duda. Esto. Que lo... O sea, grabároslo aquí. Porque yo para entonces. A lo mejor alguna vez habéis escuchado algo en tu casa y dudas. Dices. Uy. Y ese crujido. Uy. Y eso. Será el vecino. Será. Normalmente es el vecino. Ahora. Cuando se escucha en tu casa. Y tan claro como aquello. Es que no tienes dudas. Total. Que yo seguía escuchando como... Movían sillas. Como... Pero así. Ligeramente. Pero lo de tumbarse en el sofá. Era plof. Es que lo escuchaba perfectamente. Como movían cosas en la mesa. Como... Y decía. Y el gato no puede hacer eso. Y el gato no puede sacar un vaso. ¿Me entiendes? O sea. No. Yo escuchaba pasos. Yo escuchaba pasos. Entonces aquella noche pues volvía a despertar a mi hermana. Mi hermana me dijo. Me ha ido a dormir así. Lo escucho. Y yo dije. ¿Qué leches hacemos? Y mi madre. No pasa. Y yo digo. ¿Pero cómo va a pasar? O sea. Pues nada. Me volvió a acostar dormirme. Pero me he dormido. Ahí. Otra vez creo que con mi hermana. Al día siguiente. Volvió a pasar lo mismo. Y ya llega un momento. En el que hasta te acostumbras. O sea. Vosotros estaréis diciendo. Pero vamos a ver. Es que lo normal. Sería hacer algo más. Avisar más. No. Es que yo creo que pensaban que estaba loca. Entonces. Bueno. El caso es que no. Yo creo que fueron tres o cuatro noches escuchándolo. Cuando nos fuimos para Málaga. O sea. Nos estaba llevando a mi padre en el coche. Y esto que voy a contar. Papá. Yo no sé. O sea. Sí. Me dijo a mi padre. Tú me contaste esto. Pero yo. A día de hoy todavía no sé si es verdad o no. Yo quiero creer que sí. Para no pensar que estoy loca. Pero. Nos estaba llevando en el coche de vuelta. Como. No sé si volvíamos en autobús. O algo así. Mi hermana y yo. Y. Y entonces mi padre me dijo. Nos dijo. Bueno. Os voy a contar esto. Pero que sepáis que no os lo he contado antes. Porque. No quería que dijerais que os queríais ir. Al día siguiente de. No sé. Uno de los días. Se quedó él un poquito más. Más tarde. O sea. Se esperó. Se quedó en el salón. Viendo la tele. Y esperó. A ver si es un chaval. Y. Y se quedó dormido. Entonces. Dice que de repente. Se despertó. Porque escuchó como alguien abría el cajón de los cubiertos. No sé si ya llegó a escucharlo en la cuchara. Porque él fue corriendo a la cocina. Y no vio nada. Pero él escuchó perfectamente como se abría el cajón de los cubiertos. Es decir. Que mi padre también lo escuchó. Y mi padre también dijo. Esto que leches es. Cha-chan-chan-chan-chan. O sea. Que no lo escuché yo sola. Lo escuchó mi hermana también. Y lo escuchó mi padre también. ¿Qué fue aquello? Yo os digo. Yo me quedé en esa casa. Más adelante. Otras veces. Y yo no volví a escuchar lo mismo. Fue aquella semana. ¿Raro? Rarísimo. ¿A vosotros os ha pasado algo parecido? ¿Alguien ha tenido así una experiencia parecida a sobrenatural? Algo. No sé. Fuera de lo normal. Contarme. Contarme porque. Quiero pensar que no soy la única que ha vivido algo así. Yo ya os digo. O sea. Que creo más en el poder de la mente. De lo que es capaz de hacer la mente. Que a lo mejor en fantasmas. En ese caso sería un poltergeist. Evidentemente. Porque es alguien que está moviendo cosas. Desde entonces a mí no me ha pasado nada más raro en mi vida. Bueno. El caso es. Ya os lo he contado. Ya. Podéis pensar lo que queráis de mí. Vais a pensar que estoy como una cabra. Me da igual. Porque ya sabéis que tengo poca vergüenza. Espero hacer más vídeos. Si tenéis ganas de que haga más vídeos. Ya os digo. Vlogs diarios a lo mejor. Ahora mismo en mi vida. No creo que haga. ¿Vale? Porque tengo otros proyectos en mente. Entonces no me parece el momento. Eso lleva mucho tiempo. Y no me parece el momento. Pero si es verdad que puedo hacer vídeos como estos de vez en cuando. Y yo sé que seguís por ahí. Entonces. Bueno. Cuando viaje. Ya sabéis que puedo hacerlo. Que hay mucha gente aquí viajera que le gustan los vlogs de la autocaravana. Que de cuando me he ido de viaje a algún lado. Pedirme. Pedirme. Porque cuanto más me pidáis. Cuantos más likes. Cuanto más veáis los vídeos. Más me motivaré. Y más haré. Lo tengo abandonado. Lo sé. Pero si estáis ahí. Fantasma del colacao. Ayudadme por favor. Bueno. Y antes de terminar. Porque me queda un 4% de batería. Os quiero enseñar una cosita que he estado haciendo durante todo este tiempo. Una cosita que ya estaba en mente desde antes. O sea. Desde hace año y pico. Y le he estado metiendo mucha caña en los últimos meses. Y es un bebé. ¿No pensáis? Es un bebé. Que he parido. Yo solita. ¿Qué es este de aquí? Y es que chicos. He escrito un libro. Una novela. ¿Cómo lo veis? Se llama Teile. El mundo de Hanna. ¿Vale? Es una novela. Con toques de ciencia ficción. Pero no llega a ser ciencia ficción. Sería más como ópera espacial. Que no sé si conocéis ese subgénero. Digamos que está desarrollado. Es una historia desarrollada. En un ambiente futurista. Espacial. ¿Vale? Pero sin entrar en muchos detalles en eso. Para mí es mi chiquitín. ¿Vale? Lo estoy dando a conocer ahora. Llevo ya unos meses que... O sea. Lleva unos meses que salió a la luz. Que lo publiqué en Amazon. Lo autopubliqué. Y también lo he hecho en versión papel. Entonces, no sé... Que me quedo sin batería. Si queréis que haga un vídeo sobre esto. Decídmelo por aquí. Yo creo que sí que lo haré. Y de todas maneras os dejo el enlace. Por si queréis echarle un vistazo en Amazon. ¿Vale? Y que nada. Que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Bye.